Largaron el premio Tristizacate Tercer turno Sale rápidamente a hacer la delantera el 5 Future Barry saca ventaja sobre el 3 Fermín Adasa, más abierta viene avanzando el 7 Joe Aguirre Recorren los primeros metros de carrera Comanda las acciones el 5 Future Barry, cuerpo y medio de ventaja sobre el 7 Joe Aguirre, abierta al pescuezo Lo hace el 9, Mari Pesca en la cuarta posición Gana Terreno desde el fondo el 14 Hay Beauty, por dentro corre el número 6 Mari Brava, más atrás el 3 Fermín Adasa, desde el fondo lo viene haciendo El número 11, Light Moon Pasan por la señal de los 600 Siempre con la puntera el 5, Future Barry Mantiene ventaja sobre el 7 Joe Aguirre, las participantes de la última Volcan el codo, Bracero, el ingreso A la recta final Lo están haciendo en estos cintas de coro del 5 Future Barry en la vanguardia, estira dos cuerpos de ventaja Sore 7, Yavacar Abierta carga el 9, Mari Pesca Por dentro se manda el número 3, Fermín Adasa Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera Con el 5, Future Barry Pequeña ventaja sobre el 9, Mari Pesca Por dentro el 3, Fermín Adasa En larga trapezada lo viene haciendo El 6, Mari Brava Últimos 100 metros de carrera Continúa la lucha en la vanguardia Por dentro el 3, abierta Lo viene haciendo el 6, pocos metros para el disco Abierta David Alzaim, Mari Brava Saca ventaja Y cruzaron el disco